si quieres aprender más herramientas de solidworks manteniendo tus dos riñones visita mi página web adn6.com donde por una módica suscripción mensual tendrás a tu disposición cientos de horas de aprendizaje y si por alguna razón no te gustan mis cursos puedes cancelar en cualquier momento esto no se trata de hacerme rico se trata de ayudarte a que tengas un mejor futuro bueno chavos vamos a continuar con lo que son estos vídeos del tutorial que estamos haciendo de para bueno para los tutoriales para la certificación CSWA como notarán ahorita estoy en un lugar que no es como que mi oficina normal pues digamos que por azares del destino de la vida y demás pues ahorita nos tocó grabar desde acá pero la intención con esto es espero y bueno me dan sus comentarios al final les cuento un poquito mejor cómo está este asunto que esto que estoy haciendo ahorita es más o menos la tirada de lo que quisiera estar haciendo para finales de año bueno el tema que pues el coronavirus todo eso pues hay algunas cosas que no se pueden ahorita bueno aunque ando pues en la calle como quiera pues estoy con las debidas precauciones no no hay nadie aquí cerca entre con cubrebocas ahorita me lo quité pues para para no andar batallando y bueno también pues gel en las manos y en todos lados para desinfectar pero bueno al final del vídeo como les mencionaba les cuento un poquito de cuál es la intención de todo esto que quiero hacer y de por qué este es como el primer ensayo para ver pues bueno pues si les gusta no ya ahí me dirán pero bueno vamos viendo lo que es la pieza entonces bueno aquí en la pieza que tenemos tenemos lo que es ahora vamos a hacer este que le puse rdm y un brazo m2 m3 el rdm es la sigla de robot de mesa brazo m2 m3 es porque cuando conecta al motor 2 con el motor 3 y ya pues eso lo único que significa esto rdm brazo m2 m3 ahora como siempre empiezo todos mis tutoriales pues veamos la pieza observémosla y vamos a darnos cuenta de algunas cuantas cosas por ejemplo algo que me gustaría que se notara es que si yo esta pieza desde arriba la aparto a la mitad vamos a ver que pues esto es simétrico a la izquierda y derecha igual viéndolo de frente simétrico y viéndolo aquí de ladito vemos que buena parte simétrico no necesariamente todos a lo que son estos como cuatro postes principales son simétricos estos tres chiquitos de abajo también esto de acá ya no porque pues nomás hay de un lado no no hay del otro pero bueno ya con esto pues nos damos una buena idea de cómo está lo que es la pieza también vamos a notar que desde acá desde arriba pues se ve lo que es esta figurita de aquí como una especie de c o de u como lo quieran ver y bueno esta es la figura que vamos a estar haciendo entonces para esto voy a abrir mi solidworks espero que no no tarde mucho y pues bueno vamos a ver a lo mejor esto lo adelanto con la magia de la edición debí de haberlo abierto desde un principio no lo abrí desde un principio porque como ahorita estoy corriendo con batería y no está conectado a la corriente eléctrica las tarjetas de vídeo son bien raras cuando se ponen como en un modo de ahorro de energía y luego pues pasa que estás trabajando con solidworks bien a gusto y de repente cuando cambias una ventana te esperas un rato y regresas se muere el programa entonces por eso no lo abrí así directamente pues bueno como hago en otras veces pues esto lo voy a poner aquí de un ladito del otro lado voy a poner este de acá y bueno este vamos a dejarlo así con un poco de zoom para ir viendo las medidas entonces como ya sabrán pues siempre pregunto o más bien siempre trato de observar cómo la pieza para ver cómo me conviene empezar a hacerla entonces lo que voy a hacer ahorita como como habrá notado es que pues todo esto es prácticamente este perfil entonces realmente pues una extrusión pero voy a tener cuidado con algunas cuantas cosas a la hora de estar haciendo esto como ya habíamos visto en lo que es la lección anterior cuando estamos haciendo lo que es este tipo de figuras que son simétricas conviene sacar ventaja de algunos comandos como lo que son las simetrías de entidades y también como ya habíamos visto nos conviene tomar en cuenta qué plano nos conviene empezar a trabajar para que la pieza que con una cierta orientación entonces para que esto me quede así como se ve ahorita voy a empezar a trabajar lo que es el croquis con esta figura en un plano lateral entonces cuando vamos haciéndolo voy a hacer lo que es una pieza nueva entonces bueno algunas cosas me voy rápido porque ya las estoy explicando ya no me voy a detener otra vez a miren así se pone una línea y todo esto no ahorita ya me voy a ir rápido entonces bueno primero que nada como dijimos un plano lateral aquí ya había mostrado este trabajo de picarle luego luego a hacer croquis para que ya te lo ponga del lado ya estés trabajando con tu croquis también ya había explicado el atajo de poner una línea constructiva y hacer lo que es la simetría dinámica pero no lo voy a hacer lo que voy a hacer es lo que realmente haría yo normalmente ahí les da yo lo quería normalmente es que como yo ya sé que estoy simétrico ya lo estuvimos viendo pues voy a trabajar con lo que es una mitad y luego voy a hacer la simetría así es como yo lo trabajo yo la verdad casi no uso esto de simetría dinámica más que para los cursos pero de ya en más pues no entonces bueno como me conviene o donde me conviene poner el origen la verdad es un poquitín arbitrario obviamente va a quedar a la mitad pero lo que voy a hacer es que voy a considerar el origen desde la parte de abajo de este como piquito por decirlo así ahora este piquito como verán mide un milímetro de espesor o sea que es medio milímetro no más de un lado entonces voy a tener cuidado con eso para que más o menos del tamaño me quede al final pues ya más o menos de este tamaño ya que no se me desfigura a la hora de estar poniendo las fotos entonces bueno ahorita le estoy haciendo un poco de zoom para hacer esta primera línea que quede más o menos de medio milímetro como verán pues esto queda gigantesco entonces lo voy a hacer más zoom para que esto ya quede más o menos del medio milímetro porque el ancho total eso es un milímetro nomás la mitad de medio milímetro tampoco me voy a clavar mucho ahorita queda punto 73 pues bueno así lo voy a dejar más o menos entonces ya voy a empezar a hacer lo que es la mitad de la silueta que es esta línea para acá acuérdense que aquí estoy utilizando ahora lo que es el comando o los atajos de dar clic al principio y al final para que me vaya haciendo una cadena de líneas si se fijan aparecen estas líneas puntadas de color amarillo que les llaman líneas de inferencia y aparecen estas otras puntadas de color azul por ejemplo aquí abajo alineado con la que va con el origen que también son líneas de inferencia pero la diferencia entre las amarillas y las azules es que las amarillas te agregan relaciones geométricas conforme las vas utilizando y las azules no sólo son como como le llaman como snaps por decirlo así bueno creo que snap es como le llaman es es más que nada como una especie de enganche para que esto quede más o menos alineado teniendo cuidado con eso a la hora que yo haga esta otra línea de acá pues ya me está quedando a la altura de la otra aunque no se está agregando ninguna relación como mencioné esto nomás es con las amarillas entonces bueno voy a seguir con la figurita voy a hacer esta línea para arriba y luego voy a hacer esto para acá y luego esto para acá para arriba esto más o menos por aquí esto más o menos por acá esto más o menos aquí 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 y hasta aquí lo voy a dejar hasta la mitad porque no hago nomás estoy trabajando la mitad para luego hacer la simetría de la otra mitad ahora el truco aquí es que voy a seleccionar todo y a la hora de picarle en crear simetría entidades ya lo hacen automático pero no más aguas con esto si yo hago la selección de esta manera se va a hacer una selección de cuadro de izquierda a derecha de color azul que selecciona todo lo que queda completamente dentro y nada más entonces no me está seleccionando la línea constructiva porque la línea estaba muy grande lo que voy a hacer es que voy a hacer un cuadro selección al revés de derecha a izquierda que quede algo así para que me seleccione todo lo que queda dentro y lo que atraviese de esta manera ya quedó seleccionada también la línea constructiva y como sólo tengo una línea constructiva a la hora de decirle que me haga la simetría de entidades en automático ya me hace la simetría de todo ya no tengo que estar haciendo otra vez línea por línea y también si yo no tengo cuidado con esto de que sea nomás una línea constructiva si yo tengo dos o no tengo ninguna a la hora de picarla aquí en simetría me va a sacar este menú donde me va a decir de que oye pues dime cuáles son las líneas que se van a espejear respecto a qué y es más relajo se me hace más tardado de nuevo yo personalmente prefiero hacerlo así como les dije de primero la línea constructiva luego ya toda la referencia y ya seleccionar todo y hacer la simetría queda de volada entonces primero hice todas las entidades porque es otro consejo que de una vez les doy en caso de que se me haya pasado anteriormente de que hagan primero todas las líneas de croquis antes de empezar a agregar las medidas y de hecho antes de agregar las medidas conviene agregar todas las relaciones geométricas pues antes de que yo me ponga a poner todas las cotas algo que me gustaría que se notara es que aunque aquí en apariencia pues ya está bien si este yo lo arrastro vamos a ver que este pues ok si queda a la misma altura que el otro porque pues es la simetría pero no queda a la misma altura que este otro de acá entonces como no queda a la misma altura que el otro pues hay que agregar alguna relación para que estos dos quedan a la misma altura de repente hay gente que le gusta agregar líneas constructivas a mí en lo personal me gusta agregar lo que son relaciones de colineal que colineal que colineal el prefijo co en todo lo que vean de co colineal contra cotangente coplanar co significa mismo entonces colineal es la misma línea bueno esto no es una clase de etimologías pero para que lo tengan en cuenta entonces yo prefiero utilizar colineal ahora no hace falta que yo seleccione todas las líneas de arriba porque como quiera pues como estas son simétricas con que selecciones nomás las de un lado ya es más que suficiente y aquí voy a sacar ventaja de los cuadros de selección que les decía voy a hacer este cuadro de selección de izquierda a derecha desde la parte de arriba de izquierda a derecha que quede de color azul para que lo único que queda completamente dentro son las dos líneas horizontales de arriba aunque atravesa las demás nomás quedó completamente dentro de esas dos quién sabe por qué no lo reconoce pero ahí está de esta manera ya se seleccionan esas dos y ya les voy a decir que estas dos sean colineales si se fijan se desfiguró no se asusten que no hunda el pánico no pasa nada ahorita voy a arreglar eso porque otra de las relaciones que me falta agregar es también una relación de igualdad para que sean iguales porque no tienen la misma longitud que al final si las va a tener entonces voy a volver a hacer lo mismo de seleccionar estas líneas para decirles que además de colineales pues también sean iguales que tengan la misma longitud ahora con las de abajo pues voy a hacer exactamente lo mismo voy a hacer una selección de esta manera para que me seleccione nada más esas dos líneas horizontales de abajo aunque aquí si se fijan me seleccionó un punto y esto pasa porque a la hora de que hacemos la simetría en automático le agrega un punto medio a esta línea pues voy a deseleccionar el punto nomás presionando control y dando clic esto bueno a lo mejor no sabían que pueden presionar control y dar clic en las cosas para deseleccionarlas entonces ya se lo saben entonces bueno ya que las tengo también les voy a decir que también sean iguales y que también sean colineales esto lo hice del lado izquierdo porque aquí la ventaja es que del lado izquierdo puedo agregar todas las relaciones y no se desaparece la ventanita como cuando la seleccionó en la que está flotando en el menú entonces ya tengo estas iguales ahora voy a hacer más o menos lo mismo con las de acá de abajo voy a hacer la selección igual de estas líneas de aquí de nuevo me selecciona ah no aquí no, no hay punto en medio porque ya estaba el origen aquí no, no me agregó el punto entonces aquí nomás fueron las líneas entonces ya les voy a decir que éstas sean igual colineales e iguales como notarán conforme van agregando relaciones de repente esto queda así como con un montón de cuadritos verdes y llega un momento en el que esto se vuelve como medio pues molesta entonces si fuera el caso si de repente se desesperan pues lo pueden ocultar aquí en el ojito y ya nomás le dicen en donde está este ocultar no, perdón, puntos de retroceso a ver mi mouse, ahí está, ver relaciones de croquis con éste le pican y ya pues se quitan todos los cuadritos verdes de momento yo los voy a dejar nomás porque pues no me gusta luego que queden cosas de más o de menos ahora, ya nomás falta la relación de igualdad entre estas dos que de hecho no hace falta porque como esto tiene una simetría acá si yo éste lo muevo como quiera pues estas dos líneas van a ser iguales entonces no hace falta agregar ninguna relación de idéntico o de igual perdón, de igualdad entre estas dos líneas, no, no pasa nada de hecho a lo mejor igual y a lo mejor acá en alguna de éstas tampoco era necesario agregar una relación de igualdad pero bueno, pues ya se la agregué bueno, ya que tengo ahora sí todas las relaciones todo, ahora sí siguen las cotas esto me voy rápido, pues ya saben cómo poner cotas ya lo estuve enseñando, entonces ahorita no me voy a detener con esto voy a utilizar cota inteligente y voy a poner las medidas como vienen aquí que ya les había recomendado siempre traten de dejar las mismas medidas que ponen en el plano o sea, no traten de estar haciendo la diferencia de que a ver, me dice que de aquí son cinco y que el total son diez, entonces a éste le voy a poner que son otros cinco o sea, no estén, no traten de hacer toda esa serie de, digamos de cálculos mentales porque luego se les va a olvidar o luego cuando tengan que hacer cambios pues resulta que la que mandaba era la que pusieron y no la que ustedes decían entonces bueno, nada más como contar entonces bueno, aquí ya voy a poner esta de 21 de nuevo si se pone lenta mi compost porque pues estoy haciendo un montón de cosas al mismo tiempo esta altura de aquí total es de 7 habíamos dicho que este ah, miren, me faltó la de colineal aquí, ahorita la pongo como quiera, lo bueno es que aquí al estar poniendo las medidas, pues nos damos cuenta que fue lo que nos faltó pues éste de milímetro que otra, ésta de dos y medio que bueno, siendo fiel a lo que les digo, en vez de ponerla aquí la voy a poner acá en la del otro lado porque esa es la que tiene la cota nomás para pues que esté del lado que va ¿no? ésta de 2.5 ok, si se fijan ya van quedando algunas líneas de color completamente negro de que ya nos estamos acercando al resultado final esta altura que bueno, también la voy a poner acá esta altura es de un milímetro que es lo que se ve allí en el dibujo un milímetro, como decía, aquí me faltó la relación de igualdad, perdón, de igualdad no, de colineal entre ésta y ésta que es la que voy a agregar en este momento ésta es una relación de colineal para que queden a la misma altura porque son parte de la misma línea, acuérdense, co, misma, colineal me falta la medida de 15 y aquí les voy a enseñar otro truco que creo que no lo había mencionado que es algo que yo utilizo mucho que es lo que le llaman los gestos del mouse los gestos del mouse son dando click derecho en cualquier lugar en blanco y arrastras hacia la izquierda de derecha arriba y ya una vez que pasas el mouse por encima de eso, se selecciona el comando que tienes allí, por ejemplo aquí para el comando de círculo o para el comando de cota y ya por ejemplo poner la cota de aquí para acá de 15 este de aquí para acá de 15 ya ya tengo la cota, ya lo único que me falta es esta altura de 5 ahora, esto de los gestos del mouse ahorita como habrán notado yo lo tengo personalizado que sean 8 gestos ahí se ve que son 8 gestos esto se puede cambiar en cualquier barra de herramientas dando click derecho y personalizar les abre lo que es un menú donde aquí ya les da las opciones para irse por ejemplo a estos movimientos del ratón y aquí ya lo pueden cambiar lo más que reaccione, ya lo pueden cambiar a que sean 8, 4, 12 movimientos yo siento que 2 es demasiado que 4 es muy poco, siento que 8 es así como que el número mágico pero bueno ustedes lo pueden personalizar y como verán se puede personalizar en función de si están trabajando con pies, ensamble, dibujo o croquis entonces bueno ahorita no voy a hacer todo este asunto pues creo que es muy intuitivo el cómo se personaliza de nuevo era click derecho en cualquier barra de herramientas y personalizar bueno ahorita ya que tengo esto ya le voy a decir que me hago una extrusión pero como recordamos esto es simétrico entonces para que sea simétrico y que quede centrado voy a decirle que la extrusión me la haga aquí operación extruir que esta extrusión me la haga con una condición final que se llama plano medio esto lo extruye del centro hacia los lados y ya nomás le dices pues cuál va a ser el ancho total la ventaja de hacerlo de esta manera es que ya te preocupas por decirle exactamente cuál es la medida por ejemplo aquí es 73 en vez de tener que estar haciendo el cálculo a ver 73 entre 2 son que 36 y medio 36 y medio hacia un lado 36 y medio hacia el otro y luego si lo cambian a 80 pues ahí vas a hacer otra vez de que a ver 80 entre 2 40 en un lado para que no estés perdiendo tiempo con eso plano medio es tu aliado cuando estás haciendo piezas que son simétricas ahorita todavía no se va a notar pero ya cuando estemos haciendo lo que es el ensamble el haber hecho todo este tipo de cosas por plano medio nos va a ayudar bastante a la hora de estar haciendo lo que son las relaciones de posición porque si tú tienes piezas que son simétricas respecto al origen tiene lo que son los planos lateral alzado frontal el que sea tiene los planos al centro de la pieza y luego es más fácil centrar las piezas poniendo plano con plano que estar viendo pues a ver qué medida debe de ser y o sea batallas menos háganme caso entonces desde ahorita que lo vayan haciendo bien desde la pieza ya luego lo vamos a ver en el ensamble entonces bueno aquí ya lo voy a decir aceptar y pues ya tengo lo que es este primer cuerpo del sólido o la parte principal entonces ya para lo demás voy a hacer también muchos otros trucos si se fijan este que tiene forma como de U o de C o como lo quieran ver pues es relativamente sencillo ahora mucha raza lo que hace es que hace todo el perfil de la C o sea que hace esta línea la de abajo la de acá y luego la línea chiquita y luego este luego este luego este luego le está dando las medidas los espesores y se tardan un chorro de tiempo ahora si nos fijamos aquí no viene la medida del espesor porque se me olvidó ponerla pero ahorita ya les estoy diciendo que esa medida es de un milímetro de espesor y creo que la altura si viene por ahí en algún lado no tampoco viene pero ojo que se me olvidó pero bueno es dos de alto y uno de espesor entonces voy a hacer lo que es esta en una operación y aparte voy a hacer luego esta otra en otra operación aquí conviene que observemos cómo están las vistas cómo están los planos para pues de alguna manera hacerlo pues lo más rápido y eficiente posible entonces ahí les va como aquí está la forma principal de esta C que va centrada y todo entonces esta C la voy a hacer pues en el plano superior pero lo que es esta otra figurita de acá no la voy a hacer en el plano superior porque luego tendría que hacer una extrusión hacia arriba y luego pues ver la manera de ponerle el otro pedacito hacia adelante pues para no hacer eso lo que voy a hacer es que voy a hacer esto en un plano superior para hacer esa pequeña extrusión y luego en el plano lateral voy a hacer lo que es esta figura con forma como de uno y lo voy a extruir entonces ahí les da como dijimos plano planta aquí voy a poner el croquis un atajo que creo que todavía no lo he dicho control 8 te pone la vista de frente al plano en el que estás trabajando en este caso pues a lo que es el plano superior entonces control 8 es normal A y bueno control 1 es frontal control 2 posterior control 3 izquierdo control 4 derecho control 5 superior control 6 inferior control 7 isométrico control 8 normal A pero bueno ya luego lo muestro con más calma y más detalle en fin aquí voy a hacer lo que es la figura pero me gustaría que se vea lo siguiente voy a hacer primero una línea constructiva porque pues como dijimos esto es simétrico las líneas constructivas siempre me gusta hacerlas en el origen nomás por tener como la referencia del mero origen para que sea el centro prefiero usar el origen y no usar el punto medio de alguna de las aristas porque más adelante nos puede causar problemas ya luego lo explico pero mientras hagan caso traten de dejarlo de preferencia con el origen en la medida de lo posible no siempre es el caso pero en la medida de lo posible entonces para que esto quede simétrico voy a hacer más o menos lo mismo voy a hacer una línea de aquí para acá una línea para acá pero no voy a hacer toda la figura o sea no voy a hacer la otra línea chiquita y luego la otra de aquí y la otra de acá ahora si voy a seleccionar todo esto hacer la simetría si se fijan así rápido en tres clics ya tengo prácticamente la mayor parte de la figura le voy a poner sus medidas igual utilice el atajo de clic derecho hacia arriba para la cota para ponerle la medida de 18 esto como verán la medida viene desde acá hasta acá de 25 entonces la voy a poner así podemos seleccionar aristas para poner cotas desde aquí hasta acá de 25 ahí está y lo demás va a ser prácticamente magia me gustaría que se notara lo siguiente este croquis es lo que se le llama un contorno abierto es un croquis que como tal no está delimitando un área entonces como es un contorno abierto a la hora que yo le diga que me haga una extrusión pues Solidworks no puede trabajar la extrusión y hacer un volumen a partir de un croquis que no tiene área porque recuérdense que la fórmula de volumen es área de la base por altura entonces como aquí no tengo área de la base Solidworks necesita forzadamente un área por lo tanto lo que hace para este tipo de contornos abiertos es que le agrega un espesor y luego ya hace la extrusión aquí lo que vamos a ver es que me está haciendo un espesor bien grande de 10 milímetros y me está haciendo la extrusión de 73 que era pues el último valor que usé esto lo voy a cambiar como habíamos dicho la altura de la extrusión era 2 milímetros pero el espesor y esto se activa aquí con esto que hizo operación lámina que si se fijan no lo puedo desactivar porque era un contorno abierto entonces esto de operación lámina ya lo voy a poner que sea de 1 milímetro vamos a ver que ya me está haciendo el espesor y ya no más con los espesores hay que tener cuidado de saber si lo está haciendo por fuera o por dentro aquí lo está haciendo por fuera le voy a decir aquí mismo en operación lámina que cambie el sentido para que quede por dentro y así me estoy ahorrando el estar haciendo toda la figurita todo el contorno para hacer la extrusión no hace falta nomás con hacer estas de hecho nomás hice dos líneas le hice la simetría y las medidas y ya quedó y pues ya con esto tengo lo que es este perfil en forma de C pues bastante fácil y rápido y a lo mejor ya se dan una idea que más o menos es lo mismo que voy a hacer con el perfil en forma de uno pero pues bueno con un pequeño cambio ahí les va a este igual muy rápido en vista lateral ya lo había mencionado entonces ya lo voy a hacer rápido perro ladrando no hagan caso a los perros ah, fíjense lo tenía en plano medio no, no me fijé ahorita lo corrí que no cunda el pan ah, no, ya me acordé no, no les estoy mintiendo en todo no, no lo tenía en plano medio más bien como esto lo hice de aquí para arriba debí de haber puesto el plan del croquis de aquí para arriba entonces qué bueno que me está pasando esto para enseñar cómo arreglar este tipo de cosas entonces bueno voy a hacer el perfil en forma de uno como ya había dicho pues este de aquí para acá lo estoy haciendo desde abajo pero vamos a ver que ahorita se va a acomodar todo perfectamente lo voy a poner así le voy a poner sus medidas a ver si este si le puse las medidas bien si este si le puse las medidas bien siete de altura y dos para acá el espesor es de un milímetro y el ancho este si lo puse acá de diez milímetros total entonces bueno ya le voy a poner sus medidas de siete de altura y dos de longitud a ver que es inteligente este de siete este de dos acuérdense esto está mal ahorita lo voy a arreglar y se va a arreglar como por arte de magia y vamos a ver cómo y por qué ahora sí extruir ah, que te extruyes entonces ya dijimos diez de profundidad aquí lo voy a poner de una vez diez esta profundidad de diez se está haciendo a un lado lo voy a cambiar como vimos hace rato de plano medio entonces esto de plano medio de nuevo su mejor amigo para este tipo de casos donde tenemos lo que son piezas que son simétricas o que tienen operaciones simétricas háganlo por plano medio y van a ver que se van a ahorrar un chorro de tiempo trabajando con los planos centrales y extruyendo por plano medio porque de otra manera se van a tardar mucho tiempo van a perder mucho tiempo entonces ya valor de diez el espesor ya estaba de uno ya lo está haciendo por dentro entonces hasta ahorita más bien hasta aquí pues ya todo está bien ya nomás le voy a dar pues aceptar ok ahora pues la pieza prácticamente ya quedó excepto que como les dije pues esto la regué y la puse mal de hecho estoy viendo que esta altura era de 1.5 sí, sí la había puesto aquí estaba de 1.5 este uno no sé dónde salió pero supongo que es para indicar este espesor este dibujo lo hice yo está todo mal hecho como ya habrán notado pero bueno hagan como les digo no como yo hago bueno vamos a arreglar este asunto entonces dijimos 1.5 de altura entonces voy a corregir varias cosas lo primero que voy a corregir es esa altura qué bueno que me pasa para ver cómo podemos editar para editar lo que son las operaciones vas a regresar en el árbol aquí a la operación y decirle un clic yo tengo la costumbre de darle clic aquí al simbolito porque si le doy clic al texto luego pasa que a veces se pone en modo de edición de texto y se perdió el clic entonces me desespera eso por eso prefiero darle clic al iconito de extrusión ya para decirle editar operación y decirle que la altura de esa extrusión era de 1.5 y no de 2 milímetros más que no haga caso y que se borre 1.5 en vez de 2 ahí está pero van a ver pues que quedó todo feo ahora me gustaría que se notara que ya que cambié la altura como esta figurita la hice desde abajo o sea la línea espero que se hayan fijado que la hice desde acá desde abajo entonces esta línea de aquí está amarrada a la ubicación de esta arista por eso pues también fue más cómodo ponerle la cota de 7 sin problemas sin tener que estar seleccionando la parte de aquí de arriba y luego la de abajo ni nada de eso y pues bueno ya quedó todo así como que bien y padre y bonito y demás bueno esto ya se acomodó automático porque tuve cuidado con un montón de cosas para que precisamente a la hora de hacer los cambios no hubiera tanto relajo estoy haciendo aire espero que no se metamos en el micrófono ahora lo que voy a hacer es que lo que la regué fue que este lo hice en el plano planta cuando no debía de haber sido en el plano planta lo debí de haber hecho en esta cara aquí muy probablemente me va a aparecer un error estoy casi seguro que me va a salir un error pero lo vamos a arreglar entonces cuando ustedes la riegan como a mí me pasó ahorita sin querer que seleccionan un plano que no debería de ser para estar haciendo lo que era algún croquis lo que pueden hacer es editar el plano del croquis claro también podría editar la extrusión y utilizar una opción que dice desde y darle una equidistancia pero es más relajo o sea el deber ser es que debería de poner este croquis a la altura que debió de haberse hecho desde un inicio entonces lo que voy a decirle aquí a este croquis de esta operación le voy a dar también clic al iconito del croquis para editar no el croquis porque el croquis está bien lo que voy a editar es el plano en el que se hizo el croquis porque recuerden que estos croquis se tenían que estar haciendo en distintos planos ahorita lo puse en un plano más abajo ya no me lo voy a poner un plano más arriba para que la extrusión se haga desde más arriba es editar plano de croquis entonces como dijimos voy a cambiarlo para que en vez de que sea el plano planta sea ahora este plano o esta cara de arriba y pensé que me iba a salir un error pero no ya se arregló entonces aquí ya vimos que ya al hacer el cambio ahora este croquis pasó a estar encima de esta cara y como ya está encima de esta cara la extrusión se hace de esta cara para arriba yo no me queda la figura fe ya me queda ahora sí la pieza pues como debió haber estado desde un principio ah verdad ahora todo esto funcionó porque tuve mucho cuidado de cómo estar haciendo las relaciones desde un inicio por ejemplo si este croquis lo tuviera que cambiar que ahora en vez de estar en el plano planta estuviera en el alzado en el superior en el lateral o en alguna cosa así a lo mejor me hubieran marcado un error si la línea constructiva no lo hubiera puesto en el origen si lo hubiera puesto con el plano medio de la arista a la hora de cambiarlo no se ve esa arista te marca error siempre que tengan errores o bueno no siempre pero el 99% de las veces que tengan algún error en SOLIDWORK es porque algo están haciendo mal para que lo tengan en mente entonces bueno con esto ya prácticamente termino la pieza ya con esto la voy a guardar y pues ahora sí a comentar un poquito el pues que onda con mis videos que onda con esto porque estoy aquí donde hay ruido y perro ladrando y demás entonces ahí les va como mencionaba al principio por pues cuestiones de la vida y hacerles del destino pues terminé trabajando desde aquí desde este lugar este es un pues hotelito que está aquí en la ciudad de Monterrey ahora esta es como la primer prueba porque quiero darle más o menos un estilo así a lo que es mi canal en los próximos videos pero lo que quiero hacer es que me gustaría y ahí es donde pues ustedes me me podrían ayudar mi plan es que me quiero ir de rol por pues todo el mundo voy a o quiero empezar por América Latina porque pues muchos de ustedes pues ven mis videos desde Perú desde Ecuador desde Chile desde Argentina desde España muchos de ustedes no son de aquí de México entonces lo que yo quisiera pues es empezar a pues a turistear turistear trabajar en lo que son los distintos países de toda Sudamérica España y pues algunos otros lugares en el mundo y para esto pues obviamente voy a tener que estar grabando pues en situaciones a lo mejor no tan controladas como esta donde pues de repente hay perros ladrando donde pues de repente hay así los carros pasando donde voy a tener que a lo mejor hacer pausas entonces ahorita este es así como que el primer Cali es en una situación pues un poquitín más controlada y a la vez sin tanto control pero bueno obviamente esto está pensado o esto lo estoy pensando para una vez que pase lo que es la pandemia porque pues ahorita nada pues las fronteras están cerradas no se puede estar viajando no se puede hacer nada pero ya cuando se regularice todo este tema ya que pase la no sé la segunda ola tercera ola lo que sea que espero que sea en el transcurso este año así me gustaría ya pues no sé para septiembre octubre noviembre pues andar de rol y pues estar visitando sus países estar visitando Argentina estar visitando Chile estar visitando Ecuador y obviamente pues para poder hacer eso pues la manera en la que yo pretendo fondear todos estos viajes pues es con mi página web de cursos en línea que ya conocen si no se las digo que es ADN6.com que es el Netflix de los cursos Solidworks entonces pues para mí es un ganar ganar voy a estar haciendo pues estos viajecitos mientras voy haciendo lo que son los videos los cursos y todo lo demás obviamente me gustaría ya que esté en las distintas ciudades pues ir organizando eventos estar de repente hacer una conferencia en Lima, Perú hacer una conferencia en Santiago de Chile en Buenos Aires me gustaría poder estar haciendo este tipo de conferencias de poder estarme acercando más con ustedes entenderlos escucharlos y pues todo esto transmitirlo pues obviamente a toda la demás gente pero también parte de como mi misión o mi labor es que todo este esfuerzo vaya llegando todavía más lejos hacia la gente de Solidworks porque la neta los de Solidworks nos tienen prácticamente abandonados esa es la verdad o sea para vender si bien padre todos los distribuidores pero ya para todo el tema de la comunidad nos tienen abandonados y o sea y se los digo porque yo que estoy muy pegado con la gente de Solidworks lo sé porque de repente hay cosas que quiero hacer en Solidworks en 3D Experience en estas plataformas y ah no se puede porque hay restricción de zona geográfica digo pues como es posible que me estén restringiendo y que en México no pueda tener acceso a ciertas plataformas o sea pues si el detalle no es que me lo regalen o sea lo pago no hay bronca o sea quiero empezar a usar estas tecnologías pero ah no se puede por la zona entonces pues lo que quiero es empezar a hacer todo este ruido todo este relajo pues estar por todos los países y pues de nuevo necesito tu ayuda a lo mejor ok a lo mejor tú no me puedes comprar los cursos por cuestiones económicas te entiendo pero pues me puedes ayudar compartiendo los videos suscribiendo a mi canal siguiendo en mis redes sociales por ejemplo en Instagram es donde voy a estar haciendo pues como que todo el recorrido pues digamos todo lo que vaya pasando en esta en estos viajes en estas Odiseas en Youtube pues ya son los videos como este en Facebook es donde de repente voy poniendo así promociones un montón de cosas como que tengo esas redes sociales así para distintas cosas que bueno Facebook y Linkedin va a ser más o menos lo mismo y pues ya también si no sabían tengo un grupo de Facebook que se llama Solid Workers por ADN y Size para que lo chequen porque en ese grupo voy a estar haciendo ofertas exclusivas para los miembros de ese grupo de momento de momento está abierto pero lo voy a cerrar y lo voy a poner exclusivo a los miembros de la página entonces para que chequen mis cursos y se hagan miembros y pues bueno nos estamos viendo muchísimas gracias por ver mi video espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy si te gustó pues regálame un like y si quieres que algún amigo conocido le pueda servir no dudes en compartírselo también te recuerdo que en mi página web www.adnseis.com tengo lo que es como el Netflix de los cursos de Solidworks pero de todas maneras si quieres seguir aprendiendo gratis pues checa estos otros videos de mi canal nos vemos nos vemos y y y